No sabía que era esto lo que había vivido en aquella... ... con estas llums divertidas... ...y felicitaros a las personas que hoy es su aniversario... ...que son la Marina de Viu... ...y a la Marina de Viu... ...posteriormente tocará en Grunet en alta clave... ¡Santa Juárez! ¡Santa Juárez! ¡Santa Juárez! ¡Santa Juárez! ¡Santa Juárez! Y bueno... ¡Santa Juárez! ¡Santa Juárez! ¡Santa Juárez! ¡Santa Juárez! ¡Santa Juárez! A mí no me ha agradado mi danza ¿Y por qué no me ha agradado la alumna? ¡Porque no! A mí no me ha agradado mi danza ¿Y por qué no me ha agradado mi danza A mí no me ha agradado mi danza A mí no me ha agradado mi danza Mi danza ¡Y por qué no me ha agradado mi danza ¿Y por qué no me ha agradado mi danza ¡Gracias! tenemos un paso un paso un paso vamos a hacer dos pasos dos pasos un 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! En aquests moments ens dirigimos a tocar una cançó a nosotras de disco. ¡Gracias! ¡Gracias! A una persona que es diu Miqui que le gusta mucho la música disco. ¡Que se achequi! ¡Gracias! ¡Gracias! No séquenc! No séquenc! Dios, Dios en la marcha! Hay場 эксперptida En verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sapus etusilus... For abroad Bueno, ahora tocamos una versión, junto a un hombre que se llama Oriol Tranvía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bestia! 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 ¡Gracias! 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 Una masión. Una masión. Es una masión de una gente que nos espera conoceraten con Menschenma. ¡Gracias! 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 Ahora sí, no es el perro, ¿está? Es la canción más mal, mal, mal. Es una canción por la cual somos conocidos por bastante gente aquí present. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Prou. Primer de tot, dóna gràcia a tota la gent que s'ha molestat en gastar els diners amb vosaltres. Especialment els que ens han digitat a Monta, que són el Pastor, l'Isaac, el Jordi, bueno, i l'Eito, bueno, tots aquests. Vaigues igual. Gràcies també a qui diuen els tocinos. Els gripaus. Els gripaus, bueno, prou. Els talones en conjunt, que faran Gordi, el Jordi Camp de Vila i la Turma. I... Bueno, seran Gordi. Digues Gordi, puja. Digues Gordi, puja. Digues Damià. Todavía. Digues Gordi. Bueno, eso metgeçà, però, encara no, que aneu buscà un final de Podiochi. En Bax. A amenaces. A amenaces. Menos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Imanazas! Ahora se han a ver, sisplau. ¡Venga, venga! ¡Imanazas! ¡Ajá, Imanazas! ¡Venga, eh! ¡Hom! ¡Hom! ¡Si os plau, se lo voy a pasar ahí algo para que sí una chapada! ¡Víctor! 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 ¡Vamos! ¡No, sí, sí! Es una... ¡Madre de nada! ¡Madre de nada! E- vapor... ¡No, sí, sí! ¡No! ¡Vauda sociedad! ¡Vauda sociedad! ¡Vauda sociedad! suerte ¡Beló! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, presentación, pero si alguno nos conoce, el señor Oriol Amela, hola, el señor Bernal Sánchez, hola, el señor Bernal López, hola, el señor Bernal López, hola, y pasillo bien, y el teu fuente es la veu y la guitarra. Bueno, potser serà l'última vegada que el veieu cantar. Sí, perquè, a veure, però bé, continuarà tocar la vida. És la primera vegada que sense més veus. I... 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 i som molt, molt macos tots. Explica'm la cuvis! L'altre dia, però no, molt bé. Eina, en serio, moltes gràcies a tots per haver vingut, perquè és que no esperàvem que vindria la vida. Bueno, mama, deixeu-vos-hi! Va, sí, Uri! Adéu! 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 Adéu!